Vamos a trabajar con el tema, la libertad. Del libro un día a la vez, página 269. Aún cuando aumenta mi comprensión de Alanón y puedo ver resultados tangibles de mi nueva actitud, podría poner en duda una declaración como esta. Alanón es un camino para la liberación personal. Enredados en una situación familiar difícil, dudamos que nos veamos alguna vez libres de este infortunio, de esta inquietud. Cuando pensamos cuán íntimamente se haya entretejida nuestra vida con la de otros, estamos seguros de que la libertad personal es imposible. La palabra clave es personal. Podemos liberarnos de muchas complicaciones que parecen necesarias. En Alanón aprendemos a desarrollar nuestra propia personalidad y a esforzar nuestra libertad personal al dejar que los demás rijan sus propias acciones, su propio destino. recordatorio para hoy. La libertad personal está a mi disposición. Por íntimos que sean los lazos de amor e interés que me liguen a mi familia, a mis amigos, debo de recordar siempre que soy un individuo libre para ser yo mismo y para vivir mi propia vida con serenidad y gozo. Cuando yo esté seguro de que soy libre íntimamente, seré capaz de conceder una atención afectuosa a los demás. Hasta aquí el trabajo con el tema de la libertad. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿Cómo podemos darnos cuenta hasta dónde llega el verdadero significado de la libertad? ¿Y quién nos puede ayudar en este proceso? Solo es posible por medio de esta hermosa filosofía de Alanón y mi poder superior. Solos no lo lograremos. ¿Cómo empezamos con la ayuda del programa Alanón a adquirir la verdadera libertad personal? Vamos a enumerar algunas de las formas de cómo vamos perdiendo nuestra libertad. Primero, cuando asumimos responsabilidades que no son de mi incumbencia. Segundo, cuando no vivo ni dejo vivir. Tercero, cuando no reflexiono antes de hablar y actuar. Cuarto, cuando asumo la responsabilidad sobre mis decisiones y no asumo las consecuencias sobre mis propios actos. ¿Y qué sentimientos dispiertan en mí todos estos patrones de comportamientos obsoletos mencionados en las preguntas anteriores? A buscar culpables, a sentirme víctimas y esto me conduce a la soledad, al aislamiento, a la frustración, a la decepción. ¿Qué es lo que me enseña la página 54 del libro Un Día a la Ver sobre la Libertad? No permitiré que asuntos que no me concierren ni afecten emocionalmente. No interferiré en la solución de las dificultades de otra persona, por más que la quiera, ni por íntimos que seamos, cada uno de nosotros es libre, sin que ninguno domine al otro. Según la filosofía de Alanón, ¿cuál es la mejor ayuda que obtenemos a través de la literatura de Alanón para adquirir la libertad que tanto hablamos en las reuniones? Los límites. ¿Qué es la libertad? ¿Es un derecho? No, la libertad reúne o nos enseña que no solo es un valor, también es un don y una virtud. ¿Qué es lo que me enseña la página 242 del libro Valor para Cambiar sobre la Libertad? Me dice que la culpa es una carga que me impide entregarme completa y libremente al presente. Puedo comenzar a liberar mi mente de la culpa, admitiendo calladamente dónde y cuándo he hecho daño a alguien, incluyéndome a mí misma. ¿Qué pasos me da mucha sabiduría para adquirir la libertad que tanto soñamos en Alanón? Todos, porque a través de ellos me vuelvo mejor persona. ¿Qué otros principios me ayudan con este tema? El padrinazo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, el compartir, la comprensión, la compasión, las expectativas poco realistas, enfrentar el pasado, aceptar la realidad de la vida, desaprender lo que aprendí en mi niñez, que ya no me sirve, el desprendimiento emocional con amor. En todos los aspectos de mi vida y muchas reuniones de Alanón, qué virtudes, valores y dones debo de haber adquirido con el trabajo y aplicación y práctica de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores, para que sea posible entrar, encontrar la verdadera libertad, aceptación, humildad, constancia y disciplina, confianza, esperanza, fe, coherencia, equilibrio, perdón, respeto, prudencia, paciencia, tolerancia, amor incondicional, madurez. Los problemas son obvios tener muy en cuenta en este tema, que empiece por mí, anteponer los principios a las personas, escucha y aprende, suelta las riendas y entréguéselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión, los principios de Alanón me dan un patrón de conducta, tratar de mejorarme a mí mismo y no entrometerme en los asuntos ajenos. Hasta aquí os veo con el tema, la libertad.